Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo Goodly Survivors Un nuevo Survivors que han sacado hoy en su fase demo Nada, he probado, me he echado una partidita Si que es verdad que el juego está posiblemente en algunas cosas Este un poco verde, pero pensar que es la versión Alpha 0.0.1 por lo cual Pues es la básica, entiendo yo que con el tiempo Pues seguirán añadiendole más cositas Vale, tenemos para elegir entre tres personajes Yo me he echado la primera partida con el War Striker Que pues aquí tenemos todas las estadísticas Quiero probar esta, quiero probar, no esta no Quiero probar el Shiftless Dice, el personaje se cambia a un fantasma Su velocidad incrementa El puede pasar los enemigos y puede no tomar daño Esto me parece bastante interesante Vale, vamos para atrás, vamos a coger este personaje También con la partida que me he echado Me he mejorado un poquito más El tema de armadura y el tema del daño Vale, vamos a haceros una partida Y quiero probar, el único sitio donde podemos jugar ahora mismo Es en el cementerio Y yo me he echado la otra partida con la taga La taga es lo típico que vamos lanzando tagas Me da mucha curiosidad hacerme una build con esto chico Que es con el Ares Rune Básicamente es, vamos a tener el ataque Ya sabéis, sería como la cebolla Tendremos alrededor nuestra un Aurea que va haciendo daño a los enemigos Y voy a intentar hacerme una partida con esta habilidad Vale Lo típico, intentar ir matando los enemigos Ir pillando lo que nos suelten Fijaros que además con esta habilidad Vamos a poder matar los enemigos muy fácilmente Por lo cual voy a poder farmear con bastante facilidad Al menos ahora de inicio que estos enemigos son bastante sencillos Vale, incrementar la posibilidad de encontrar más ítems De los cuerpos de los enemigos Podemos hacer la evasión dash Que sería una distancia del 20% Pensar que hay 4 mejoras para la evasión O lanzar proyectiles mágicos Que automáticamente se estrella contra los enemigos Vale, vamos a pillarnos ahora mismo Esto, la suerte Nos mejoramos la suerte Vale, vamos Quiero mejorarme esto Son 7 mejoras para el... La habilidad principal que tenemos nosotros Sería, se nos aumentaría en 10 el radio Y 2 puntitos de daño Vale, vamos a intentar Lo digo porque, a ver He aguantado creo que han sido 7 minutos en otra partida Si que es verdad que después vienen enemigos Que esto posiblemente les dé un poquito más de igual A no ser que me consiga mejorarme mucho La habilidad Vale, incrementar la salud Esto es ir soltando cargas eléctricas Que rebotan en los enemigos O envolver al personaje en un escudo Que nos previene de ataques y daños De los enemigos Vale, vamos a pillarnos esto Me parece bueno He elegido este talento Básicamente porque me da la posibilidad De poder farmear muy rápidamente Pensad que estos enemigos están Facilones Va a ser muy fácil matarlos Simplemente con rozarlos Y me da mi chance un poquito A poder levear un poco más rápido Vale, incrementamos La estamina En 10 Esto es lo del escudo O empezar a mejorar La mano de Zeus Más 5 daño Y los rebotes El número de rebote En 2 Lo de la estamina estaría bastante bien También Pero bueno Vamos a ver si Entre los rayetes Y mejorarme la urea de Ares Podemos sacar de provecho Como he comentado El juego A ver No tiene Tiene sus Obstáculos Y demás Pero obviamente No deja de ser Otro de los survivors Que hay De los miles de survivors Que están sacando Últimamente Vale, esto que es Vale, esto es un tótem Esto me va a ser Como una especie de misión A ver Os lo enseño Vale Lo de la evasion Dash Me llama bastante La Me llama bastante esto Son 4 Pero vamos a avanzarnos La estamina Vale La damos aquí Y va a ser como una especie De misión Dice Un único golpe Tú eres un hombre muerto Matas a los enemigos Para poder Quitar La maldición Por lo cual No nos pueden hacer daño Me quedo a uno de salud Pero nos dan ya directamente Una mejora Vamos a Aumentar el radio Vale, hay que matar A 10 enemigos Pensad que hasta el final Cuidado con ese Cuidado que no me toquen Si me tocan Me matan Hasta que Vale, ya Ya lo hemos recuperado Ya hemos matado A 10 enemigos Pues ya La maldición se me ha ido En la otra partida Eran 20 o 30 enemigos Posiblemente la recompensa Ya ha sido un poco menor Igualmente creo que Era directamente una subida De nivel Por lo cual tampoco Que fuese nada Del otro mundo Vale, matamos al elite Que nos deja una gema roja Vale, estos son los de las tagas Que es el arma principal Yo no me ha gustado mucho Sinceramente Por eso no me lo he cogido Vamos a incrementar La armadura aquí Estaría también Bastante bien Pillarnos Vamos a pillarnos La gema roja Estaría bastante bien También pillarnos Alguna otra habilidad Lanzamos proyectiles mágicos Que directamente Vale, esto lo hemos visto antes Este también me parece Bastante bueno Creamos una esfera En la localización del cursor Que explota después de un tiempo O incrementar el radio De todos los De todos los ataques A cuerpo a cuerpo Vamos a pillarnos esto Vale, y hay que Voy a farmear esto Y nos largamos Deberíamos intentar también A ver, que por cierto Podemos seguir usando No, estas pasivas Van del tiro Nada, nada No he dicho nada Lo que podría estar bien También es pillarnos Algo para recoger Las almas estas Desde más lejos Y así ya directamente Cuando matemos Un enemigo Lo vamos a ir pillando Vale, incrementar el área Mira, esto es lo que Yo estaba comenzando Incrementar el área Para recogida De 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 la gema Porque ya directamente Cuando matemos Un enemigo En principio Se me tiene que venir La gema del tiro Y no tengo que ir Buscándola Al menos con esta build Puede funcionar Me llegan muchos De estos Vale, voy a seguir Mejorándome esto Radio más 10 Daño más 2 A ver, para estos enemigos Van a ser muy fáciles Después van a llegar obviamente En enemigos Muy grandes Y bastante duro Voy a pillarme esto De nuevo Y posiblemente sea Un poco más complicado Pero bueno De momento voy a intentarlo Esto es como he dicho Estos enemigos Son muy fáciles de matar Vale, suerte Más Por 0,02 Uf Muy poco, tío Vale, creamos Vale, esto va a ser Como un quemado Que va a estar arruinando Bueno, voy a copiar esto ¿Por qué? Porque ya Más el Es un rayo Que va a ir cayendo Y va a ir matando Alrededor nuestra A los enemigos Entre eso Y el Aurea de Ares Puede ser bastante bueno Lo único que posiblemente Más adelante Contra los enemigos Tocho va a ser un poco más complicado Pero bueno Bueno, vamos a darnos una vuelta A ver si encontramos Algún Algún tótem De estos De De mejora Vale, el magnet Yo creo que Con el que tenemos suficiente Incrementar Incrementar el número De proyectiles O El escudo Vamos a pillarnos Lo del escudo Vamos a intentar Hacernos aquí Una especie De Personaje Melee Con hechizos A ver si nos puede Valer No sé Que de grande es el mapa Pero vamos a ir Dándonos una vuelta Incrementar Fermanentemente La Regeneración De salud Si, tío Si me puedo ir curando Después más adelante Me parece bien De momento no nos han Hecho daño En la otra partida Ya os digo En el minuto 6 o así Que han llegado Unos bichos gigantes Ya No he podido aguantar Pero sí que es verdad Que antes Llevaba otra build Que no me gustaba mucho Que es la de Que he comentado De ir disparando Eh Vale Regeneración de salud El de ir disparando Dagas, tío Y las dagas Eh Iban Eh Al principio Es como que no puedes Controlar tú las dagas Va en una dirección Contraria a la que tú Te mueves No me ha gustado nada Por eso he pasado Y he dicho Bueno Con esto podemos A sacarnos algo mejor Bueno Vamos a mejorarnos Eh Ya os digo La suerte no sería mal Son 3 grados De nivel de suerte Pero al momento Voy a pillarme Daño Eh Voy a pillarme La mejora del 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 rayo Vale Hay que cuidar Que ahí sí me han hecho daño Pero bueno Si ahora nos vamos recuperando De la salud No hay problema Y así sí que nos estamos curando Ya Vale Suerte, armadura O estamina Estamina Si os fijáis En los enemigos Bueno Por ejemplo Es Gráficamente Estos Esqueletos Pues como que Muy simplones ¿No? Cuidado Ahora me llegan Los caballeros Esto Cierto Mira Aquí tenemos otro Tenemos otro Totem Vale Un único golpe Tú eres un hombre muerto Tenemos que matar aquí A 32 enemigos Podemos rechazarlo también Lo digo porque me la estoy jugando Mucho con esta build Que vamos ahora mismo Vamos a Eh Más radio Y más daño No me pueden tocar ahora mismo Proyectiles Número de proyectiles 1 Daño más 5 Sí Cuidado que hay que matar A 26 Eh 17 enemigos Sin que nos rocen Si me rocen Estamos muertos Ya hemos perdido Vale Ya está Ya se nos ha pasado Por eso os digo que las misiones Están en principio Renta a pillársela Vale Vamos a darnos una vuelta A ver Me gustaría seguir farmeando Lo que van dejando Más daño Más 5 Y como he comentado Voy a intentar Mejorarme al máximo El El talento principal Igual que llevamos Con el Aurea Esta Vale ¿Esto qué es? Esto no lo he visto yo En el otro Wow Esto no lo he visto yo En la otra partida Vale Hay que quedarse en el centro Para poder Conseguir la recompensa Con lo típico Vale A ver Que nos sacan Regeneración de salud Suerte O bajar el cooldown Del Magical Ops Ya os digo La suerte son 3 Pues ya vamos a habernos pillado La suerte Pero voy a pillarme Igualmente La regeneración Vale Este ya lo hemos conseguido En principio Aquí ya no hacemos nada Vale Nos vamos de aquí Vale Estos Después de esto Vienen Estos ya son muy Bueno No digo Difíciles Pero esto ya Con la build que tengo Va a ser difícil Matarlo Por lo cual De momento Vamos a ver Si podemos Huir un poco Vale El Magne Me da un poco Más de igual Bajarle el cooldown Del escudo O más armadura Más armadura Chicos Estos ya Me van a ser Muy difíciles De matarlo Bueno Va a ser Que los matemos Con el rayo Pero con la otra build Que yo llevaba Que me he echado En la otra partida Tío Me ha costado un montón Y posiblemente Con este Que llevo yo ahora mismo Pues también Lo bueno es que Van soltando Gemas Que son un poco Más caras Obviamente Pero ahora Posiblemente Me van a intentar Encerrar Y la cosa Es que yo necesito Seguir farmeando Por eso Lo estoy haciendo Ahora mismo Así Vale Vale Venga Vamos a pillarnos La puta suerte Un poco tarde Para pillarme Ya la suerte Pero bueno Vale Después de esto Llegan otros Que son aún más grandes Por eso No me quiero ir En la otra partida Me ha tocado estar Todo el rato Huyendo de estos cabrones Porque además Vienen un montón Y claro Si ahora ya dejo De farmear Pues es una putada Esto ya lo hemos pillado Antes Aquí Uy Lo bueno es que tenemos La regeneración de salud Estos pequeñitos Que sí que los matamos Rápidos Pero los Las setas Estas son un poco Complicadas De matar Cuidado que me cierran Y a mí me han matado Por aquí Más o menos En el minuto Siete Siete y medio Como mucho Mira Aquí tenemos otro Lo único que me va a ser Muy difícil Mantenerme aquí Con todos estos pesados Aquí no No voy a poder Aquí No voy a poder No voy a poder Me largo Ahora después Volveremos Y eso Veis que los Las cucarachas Estas Si que las matamos Rápido Pero Los otros No Vale Voy a seguir Mejorándome Esto Cuidado Por aquí No me puedo ir Lo bueno es que ahora Hacemos un poquito Más de daño Y a esto Me lo mato Más rápido Vale Aquí me han matado Aquí me han matado En la otra partida Tío Los Murciélagos Me dan un poco Más de igual Como estáis viendo Más o menos Los limpiamos bien Pero el resto Lo único que no puedo Dejar de farmear Si dejo de farmear No mejoramos al personaje Y ya los siguientes Enemigos que vengan Van a ser muy difíciles Joder tío Vamos a ver Me voy por aquí Nos vamos por aquí Abajo ahora Uff Nos tenemos que haber Pillado la evasión Dash Por eso lo he dicho Antes al principio La suerte va a ser Ya una mierda Pero venga Sí Vamos a ver Lo único que nos puede Salvar un poquito Sería la regeneración De salud Vale aquí Aquí donde yo quería Volver No puedo pillarme esto Vamos para arriba Si consigo Joder Si consigo Cura Hostia tío Mira tenemos Otro tótem ahí La cosa es que El tótem seguramente Me va a hacer lo mismo De si me tocan Me muero Y ahora mismo Pues como que Si me tocan Estoy jodido Vamos a pillarnos aquí El cooldown de esto Y nos vamos Madre mía Lo bueno es que Mirar tío Con la regeneración De salud Vamos aguantando Más o menos En cuanto A que no comeme Mucho daño Razor Lo único Vamos violentos Tío Pero si nos vamos Curando Pues Razor Se salva Por los pelos El problema va a ser Cuando me encierren Ahora Cuando me lleguen Muchísimo Desde el lado Izquierda El problema Que le veo yo A este juego Es que ya me comen Tío Es que ya me comen El arma La armadura Tío A ver si me da tiempo A aguantar un poco Es cuando se vuelve Así de loco El juego Tío Cuando se vuelve así De loco Los juegos Tío O sea Voy jodidamente lento Los enemigos Van muchísimo más rápido Que yo Tío Y no puedo ya Es que ya no puedo Ya no puedo ya Me vienen tantos De todos lados Que ya por mucho Que van más rápido Que yo Pues claro Me matan Obviamente Venga Vamos a probar Otro personaje Vamos a pillarnos Bueno Podemos hacernos Las mejoras Ahora Hemos conseguido 160 Vale El radio La velocidad De movimiento Si Me vale Me vale 100 almas Mejoramos Y que más Tenemos por aquí Todo vale 100 Y ya supongo Que el resto De mejoras Serán más caras Vale Volvemos Al este Vamos a pillarnos A otro personaje La cosa es que Yo no he visto La forma De volvernos Fantasma Tío No he visto Yo esto A ver Voy a probar Con este Vamos a volver Con el personaje Principal Y Vamos a Vamos a pillarnos Otra cosa Ya más o menos Sabemos que es Cada o que es A mi este Me parece muy bueno De inicio Este sería el típico Como el laticazo Entonces Para empezar A farmear Deberíamos De pillarnos Algo así Vamos a pillarnos Este de inicio Y ya después Posiblemente Me coja también Este es el básico Que va a ir golpeando Así Lo digo El otro me parecía Muy bueno A la hora de farmear Fijaros Que yo no puedo Controlar Donde va Donde va pegando El va pegando Siempre a la derecha Y eso no me gusta Tío Que yo no pueda elegir Tengo que estar Danzando Danzando A los enemigos Venga Vamos a pillarnos Esto Eso es una cagada Que yo no pueda yo elegir Que si ahora mismo Quiero pegar Vamos a mejorarnos De momento La habilidad principal Vale Ahora si que ha pegado Al otro lado Porque ha visto Más enemigos En ese En ese sitio Creo yo Vale Este es lo de las dagas Que no me ha gustado Nada Incrementar el radio De todos los AOE skills Si tío Vamos a pillarnos esto Y ahora me va a gustar Un poquito más Farmear Joder ¿Lo ves? Ahora tengo que ponerme Yo en este lado Para poder pegar A los otros Tío Entonces aquí Vamos a tratar bastante Más en farmear Y eso no me mola Pero Lo único que no sé Como cojones Se usa el talento Este especial El otro Nos podíamos Convertir en fantasmas Que podíamos atravesar Los enemigos Y yo no veo Estoy jugando Del del mando Como siempre Llegamos a pillarnos La suerte Y Y no veo yo Le he dado Todas las teclas En la primera partida Y no sé Y no sé Cómo coño Se activa El especial Este tío Cuidado Razor No me mola nada Que yo no pueda Elegir dónde pegar Tío Que tenga que pegar Siempre al mismo sitio En ese caso Me los tengo que dejar Siempre Pero en otra partida Estamos farmeando Que daba gusto Tío Aquí Me va a gustar la vida Ahora recoger Todo esto Aquí Vale Suerte Venga Ahora sí Nos mejoramos Ya la suerte A tope A ver si Mira Tenemos un esto Aquí Venga Vamos a pillar esto Pillo esto Me doy para abajo Vamos al templo este Vale Nueva habilidad La esfera El rayo este Que va cayendo O esto Vamos a pillarnos La esfera Igualmente La regeneración de salud Me la va a tocar Pillarme A ver O te viene Ya aquí Razor O ni de coña No sacamos esto Vamos a ver Si logramos Aguantar aquí Me va a tocar Estar lanzando Vale Sí Es rápido Vale Estabina El escudo Vamos a pillar No se le pasó Un dash Esta vez Vale Esto ya lo tenemos Ya Que rápido No lo hemos sacado Lo bueno De la otra Will Como he comentado Es que Íbamos pillando Íbamos pillando Íbamos Qué mierda Tío Lo esto Y además Es que Nos estamos dejando Todas las gemas Por aquí Tío No me está gustando Nada Me está pasando Como Venga Daño Más 5 A ver Si después Podemos subir El Nada Esto No me vale Tío No me gusta Nada Que tenga que estar Pegando Todo el rato Hacia una única dirección Y no poder yo Manejar la dirección Del Del golpe No me gusta Nada Y que en la otra Nos estamos curando Me va a tocar Reiniciar Vale Un proyectil más Venga A ver si nos podemos Salvar un poquito Con los otros Pero claro Todo esto me lo pillaba yo Antes con la otra Will Muy fácilmente Venga Y suerte Ya nos hemos hecho Todas las mejoras De la suerte Ya pasamos Posiblemente Me he dejado Cear Por lo de la suerte Como en la otra partida He dicho La suerte Lo ha pillado tarde Vale Vamos a pillarnos esto Que es lo del magnet Necesito Farmear ahora Como sea Vale Venga Vamos a crear Venga Vamos a crear Lo que nos hemos pillado Antes también Vamos a ver A ver Con esto puede ser Que ahora si que pueda Limpiar un poco Mejor Venga La daga Como he comentado No me ha gustado Nada Voy a coger la evasión Después para ir Esquivando los cimas Y me faltaría La regeneración de salud La regeneración de salud Tengo que pillarme La 100% Si no De aquí a nada Me matan Vale Evasión De nuevo La verdad es que La build esta Que me estoy haciendo Es un poco rara Puede funcionar A largo plazo A corto plazo Me van a matar En breve Venga A ver si el elite Este se muere El murciélago Este raro Tío Vale Vamos a incrementar La salud La música Parece sacada De la peli De Matrix Venga A ver Si consiguiésemos Otra Orbe Orbitando Alrededor Nuestra También estaría bien Vale El radio De las habilidades Esto también Puede estar bien Y esto También Puede estar bien Vamos a pillar Esto mejor Pero Razor Necesita La regeneración De salud Venga A ver Que aquí podemos Farmear bien Con esto Lo único que Con esta Will Madre mía Con esta Will No voy a poder Irme muy lejos Es para ir Al menos Quedándome Este me da Un poco más De igual Vamos a pillarnos Lo del escudo A ver Si lograsemos Aguantar Un poco más Pero Necesitaría La regeneración De salud Lo único que Ya hemos pillado Todos los talentos Y todas las pasivas Por lo cual Me va a ser Ya lo hemos completado Todos los huecos Ya habrá que ser Mejorar Lo que ya Tenemos ya O sea que O bueno Podemos pillarnos Algo más Por lo que Se ve Venga Vamos a pillarnos Esto también Que me veo Yo muy débil A la hora De hacer daño Tío Y fijaros Que estos enemigos Son los Los facilitos La cosa es que No tenemos La regeneración De salud Sin la regeneración De salud Lo veo muy complicado Que podamos aguantar Más que la otra partida Y la cosa es que Me va a tocar eso Con la build Que tenemos Me va a tocar eso Ir danzando Alrededor suya Vale Salud De más salud De momento No Vamos a meterle Un proyectil Más a esto Vale Y llegan Las setas Por lo cual Se nos ha acabado Ya el farmear ¿Eh? Y sin la regeneración De salud A ver Le vamos haciendo Daño Pero Vean Me veneme aquí A bailar A ver si al menos Matásemos alguna ¿Veis? Es que no hago daño Venga De paso Volvemos Y pillamos Lo que hemos ido Dejando antes ¿Veis? Y estos Que dan Son gemas O sea Almas Amarillas Doradas Que yo supongo Que estarán Mucho mal Vale El radio De las habilidades Eh Diez El magne Me da un poco Más de igual O La velocidad De los proyectiles Eh Más diez Pidamos esto Pero sin la regeneración De salud No voy a aguantar Ni de coña Fijaos No he matado nada Tío Me tengo que volver Atrás A intentar Pillar No voy a poder Subir de nivel Así Eh Ahí me van a hacer daño No hemos entrado Un poco En ningún templo Vale Me dan sanación Ahí Genial Menos mal Pero necesito Regeneración De salud Hostia Me estoy encerrando De aquí Chicos Uff Uff De suerte De suerte Chicos Creo que es porque Nos hemos cogido Lo de la evasión Un poco Uff No pero igualmente Si me entran mucho Y es que El problema ahora Es lo que he comentado Antes No farmeo Si no farmeo En estos juegos Te mueres Si yo ahora dejo De 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 subir Y de mejorar El personaje Y me van llegando Enemigos Más tochos Pues llega un momento En el que Es imposible Que pueda volver A la partida Que es lo que me va a pasar En esta partida Tío Y lo de la velocidad Chicos Vaya F A ver Eh No puedo Esto es lo de que Si me tocan Me matan Pues no Pasamos Hasta luego Madre mía Tío Ya está Ya estoy muerto Chicos Es que es imposible Tío Sin la regeneración De salud Y sin más velocidad Es imposible Que yo pueda aguantar Aquí Contra estos Que son súper duros Ya me digan Los más tochos Es imposible Venga Vamos a hacernos otra Y no me ha quedado Muy claro Lo de Lo de esto Tío Lo de La habilidad Especial De cada personaje No sé Le he dado Todos los botones Y no se activa De ninguna forma Venga Vamos a jugarnos Con este Y vamos a probar Otra Vamos A ver Vamos a Hacernos alguna mejora Y mira Se ha quedado esto Vale 150 El radio Yo prefiero Meter más daño Algo así El escudo La armadura Ya la tenemos Podemos igualmente Mejorarlo por 150 Cosa que no voy a hacer Más velocidad Y eso que Le aumentamos La velocidad Antes O bajar el cooldown Por 100 Vale Vamos a Bajar el cooldown Venga Vamos a hacernos La última Vale Hemos probado Este Y este Yo digo yo Este Que no me ha gustado Nada Voy a volver A intentarlo Con este Vale Empezamos con esto Y ya después Me voy cogiendo Total lento Para farmear Al menos Este es el que Me parece mejor Y sería esto Lo de la transformación Pero no sé por qué Leches No nos sale Mira aquí tenemos esto Ya del tilón Venga Que este puede salir bien Vale Si Mejora Vale Vamos a incrementar La velocidad Chicos A ver si Aumentando Mira ya hemos conseguido El objetivo Más velocidad Venga Si a ver si En esta partida Al menos me da Para huir La regeneración De salud Antes de nada Podría haber mejorado Igualmente otra vez La velocidad Pero la regeneración La velocidad Sería el nivel 1 Vale De momento Vamos Darnos el gusto De pillarnos esto Ya que como he comentado Estos van a ser muy fáciles Para ir farmeando De momento Antes me he pasado Yo con lo de la suerte Vale Me da regeneración De salud Vamos a crear ya La esfera Vale Vamos a ir Mira ya que es la regeneración Y con esto Ya me puedo apañar Un poco Para ir farmeando Vamos a darnos una vuelta A ver si encontramos Algún templo Aquí Pillamos esto Bajamos el cooldown De la nova No quiero que nos vaya a ayudar Mucho la nova Más adelante Pero bueno Venga Estos los intentamos rozar Únicamente Los rozamos Para que se mueran Igualmente Tenemos ya la regeneración Que es algo que nos ha faltado En la otra partida Vale Ahora volvemos A pillar esto Vale Más velocidad Más regeneración Incrementar la salud También nos va a venir bien Con la regeneración Lo único que En lo malo Que no voy a hacer daño Tío Me voy a estar curando Y demás Vale En los proyectiles Como he comentado Las dagas Voy a pasar Totalmente De las dagas No me ha gustado Nada Solo que No me estoy Mejorando La Nuestra habilidad Principal De momento Lo tenemos ahí En nivel 1 Vale Vamos a pillarnos Más Magic A ver Los meteoritos Venga Vamos a probar Los meteoritos Porque aún no Los he probado Bueno Oye El radio Del meteorito Es bastante grande No está mal Venga A ver Si tenemos La regeneración De salud Igual Si me tocan Alguno de esto Me da un poco mal Igual Lo que sí que necesito Aquí ahora Es aprovechar Y fanbear Vale Vale La esfera Tío No me ha salido Ninguna mejora De la habilidad Esta de Ares De lo de Neta Lo del Aure No me ha salido Ninguno Vale Incrementamos La armadura Tío Venga Aquí Es momento Sería momento Para encontrar Un Un Templo Tío Ahora Con estos enemigos Vale Vamos a mirarnos El magnet Venga Y nos vamos a dar Una vuelta Solo que claro Si me doy la vuelta Que me hagan daño Me da un poco más de igual Esto ahora mismo Nos vamos curando después Vale Más velocidad Tampoco Yo no he tenido aquí Mucho la velocidad El aumento de velocidad Pero bueno Vale Sí Después os lo diré Contra la seta Regeneración de salud Evasión No estaba mal Pero no Regeneración Me quiero ir curando Si puedo Si me da la opción también De seguir aumentándome la salud La cosa es que Si os fijáis No estamos haciendo Nada de daño Tío Estamos haciendo Nada de daño Chicos Mira Nada 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 Muy poco Tío Me va a tocar Quedarme así Un rato Pero bueno Sí Ahora se nota Un poco más la velocidad No estoy matando Ninguno Tío No estoy matando Venga Meteorito Cae bien El meteorito Que falla Todas Madre mía Rafa No estamos Limpiando nada No hay que subir De nivel Como sea Vale Más proyectiles Si me hacen daño No pasa nada Lo que hay que hacer Es limpiar esto Los meteoritos Es una mierda Y lo otro también Venga No estoy limpiando nada Chicos No estamos Limpiando nada No estamos Venga Ahí Ahí sí que ha caído Bien Más o menos Tampoco son Puchas Vale Esto El radio Un poquito Vamos a mejorarnos Esto A ver si me da bien Ahora sí podemos Limpiar un poco más Mira Tengo todo esto A los A las calaveras Estas pequeñas Ahí ha caído bien A las Venga Más radio Venga Sí Poco a poco Lo único que está Will No Me da a mí Que no vamos a poder Aguantar Contro las setas Yo sé que hemos aumentado La velocidad A ver La generación de salud Nos podría salvar Vale Eso sí que es cierto Pero Vale Vamos a pillarnos Bajarle el cooldown De la orbe esta Que tampoco Es que Es la leche Sí que es verdad Que va golpeando Ahí Y tal Pero Nada del otro mundo Lo bueno es que Nos vamos curando Pero tengo que seguir Farmeando Y lo del templo Ahora mismo No me voy a poner A buscar Vale Llegan ya las setas Chicos Vale Más preceptibles Con esto Que nos va orbitando A ver si Ya Ahora me va a tocar Huir Tío Ahora me va a tocar Buscar el templo Pero ahora el templo No voy a poder Porque a esto No se le pueden matar Tienen que hacerle Algún cambio Así Tenemos el templo Aquí No puedo No puedo elegir Ahora esto No puedo Porque ahora me va a pedir Que tengo que aguantar Sin que me toquen Y matar a 30 enemigos Cosas que estos enemigos Son muy difíciles de matar Y no me gusta nada El meteorito Tío Nada No me gusta nada Nada el meteorito Si que verdad Por eso he dicho Al principio Coño Que área más grande Tiene mi meteorito Claro Pero para que Caiga bien Tela Lo bueno es que ahora Con la velocidad Puedo huir más fácilmente Por lo cual Mira Aquí no voy a poder aguantar Ni de coña Creo yo A ver Bueno Antes se me ha aguantado No hay que estar tanto tiempo Venga Venga Aguanta 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 No Se me ha quedado ahí La cosa es que se va para atrás De nuevo Se pone a cero De nuevo Hostia Me ha matado Bueno El juego Lo hemos probado Con los tres personajes Tienen que hacerle algo Vale Al tema de las setas Estas No te pueden meter Un enemigo Tan tocho Así de golpe Para mi gusto Vale Al menos Yo que se Tío No se que build Os haréis vosotros Para matar las setas Pero no me jodáis Si os cogeis Todo que es daño Y demás Estoy seguro De que os matarán Muy fácilmente Me refiero a las setas Puede ser que las limpias Alguna Pero te salen tantas Al final Que es que te va a dar igual Y nada chicos Pues aquí vamos a dejar El vídeo Ya sabéis Esta semana Voy a saco Con los survivors Cada día sacan Entre uno A dos survivors Nuevos Y yo siempre os traigo El que me parece Un poquito más curioso Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!